y la destrucción de ésta constituirán el comienzo de todo. Mi muy querida hija, muchos de mis servidores sagrados están por enfrentar un terrible desafío. Este consistirá en que se les convencerá para escoger uno de dos caminos diferentes. Dependerá de cada quien, por su libre albedrío, cuál de los dos caminos debe escoger, porque la abominación se dará a conocer dentro de poco tiempo. Muchos de mis servidores sagrados al principio no reconocerán inmediatamente qué es lo que está pasando. Será hasta cuando lean las cartas a ellos dirigidas, enviadas por los que están en posiciones importantes, cuando encuentren dificultades. Aquellos que se mantienen en mi santa palabra, entregada al hombre mediante el regalo de la santa Biblia, serán desafiados y les insistirán para que acepten modificaciones. Estas modificaciones les serán dadas con la expectativa de que las asimilen, que las acepten como la verdad. Ellas equivalen una cosa. Ellos presionarán a mis santos servidores sagrados a aceptar la tolerancia al pecado. Se les dirá que Dios es un Dios siempre misericordioso y que él ama a todos. Sí, esta parte es verdad, pero después se les darán instrucciones para establecer leyes que ante mis ojos son una abominación. La unidad de la familia y la destrucción de ésta constituirán el comienzo de todo. A otros les será requerido aceptar un nuevo tipo de ceremonia que sustituirá la misa y la presencia de mi santa Eucaristía. Esto será considerado como un movimiento general calculado para juntar a todos los cristianos y a otras religiones como un todo. Este será el principio del fin. El día en que los sacrificios diarios de la misa sean cortados será el comienzo de todos los eventos a desarrollarse, como le fue predicho a Juan el Evangelista. Este será el tiempo del surgimiento de la bestia y su influencia será grande. Él, la bestia, atraerá los corazones y las almas de muchos sacerdotes. Su meta es suprimir todas las misas y profanar la santa Eucaristía. Esto ya lo está haciendo mediante misas negras efectuadas en muchas iglesias católicas. El núcleo de servidores desleales está atentando contra mí, contra mi iglesia y van a confundir a muchos. Estad alerta. Alprid vuestros ojos y pedidme la fuerza que vais a necesitar para levantaros contra este plan vil y malvado. La batalla dentro de mi iglesia en la tierra será violenta. Sacerdote contra sacerdote, obispo contra obispo, cardenal contra cardenal. Habréis de saber todos aquellos entre vosotros, mis sagrados servidores, que me conocen y me aman. Yo os dirigiré. Yo os guiaré. Os daré la fuerza para luchar contra esos enemigos de Dios. No estáis solos. Nunca debéis escuchar las mentiras entregadas o presentadas ante vosotros en mi santo nombre. Solo vosotros conocéis la verdad en vuestros corazones. Escuchad a vuestro corazón. Permaneced fieles a todo lo que se os ha dicho, que es la ley de Dios. Si os veis confrontados a cualquier cosa que parezca estar en contradicción a mis enseñanzas, entonces dadle vuestra espalda. Vuestro Jesús. Vuestro Jesús. Vuestro Jesús. Vuestro Jesús. Vuestro Jesús. Vuestro Jesús.